No te sorprendas amor No te sorprendas si un día del otoño Vives perdida corriendo por el parque Quedé atrapada una vez en su mirada Y me he quedado presa de su amor Amor, bueno inacabado que se lleva al mar Pobleta de colores que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise y ahora nos decimos adiós No te sorprendas si un día entre mis cosas Descubres algo que ya no lo recuerdas No te sorprendas amor Si en mis bolsillos Descubres esas cartas de amor No te sorprendas si un día no me encuentras Iré a buscarle cruzando otra mañana No te sorprendas amor Si entre mis libros Encuentras una flor de sin color Amor Poema inacabado que se lleva al mar Pobleta de colores que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós Amor, me pierdo repitiendo la palabra amor Será que se ha quedado para siempre aquí Como un recuerdo más Te quise y ahora nos decimos adiós Amor Poema inacabado que se lleva al mar Pobleta de colores que se echó a volar Y nunca más volvió Te quise y ahora nos decimos adiós